Hola saludos y bendiciones a toda la gran familia de enlace que gusto y que honor compartir con todos ustedes en una maratónica más cada vez que tenemos maratónica mi corazón se llena de mucha alegría porque es donde vamos a unir nuestra fe a lo que conocemos como la fe corporativa donde todos nos unimos a creer por lo mismo cada pastor cada apóstol cada profeta que está acá de este sector hacia tu casa predicando dándote una palabra escuchando la voz de Dios dirigiéndote a usar tu fe es porque nos estamos uniendo a creer lo que Dios hace cuando nosotros nos movemos en fe son temporadas son ventanas espirituales son dimensiones del cielo a la tierra a través de la fe gracias a esta maratónica que Dios nos permite tener en cada maratónica escuchamos los milagros las sanidades la restauración la restitución de lo que Dios hace me encanta ver el tiempo de testimonios donde esa madre nos está contando cuando hizo una siembra cuando movió su fe creyendo por la sanidad de su hijo la salvación de su hijo por el rompimiento de las ataduras que su hijo tenía a las drogas me encanta escuchar los testimonios de milagros donde personas ya estaban desahuciadas por los médicos y en una maratónica escucharon una palabra se movieron en fe y recibieron en fe y recibieron su milagro esto se abre una atmósfera de milagros una atmósfera para que nosotros le creamos al Dios todo poderoso le creamos a Dios por la restauración del hogar le creamos a Dios por la restauración de las finanzas le creamos a Dios por un milagro sobre nuestro cuerpo sobre nuestra familia por ese matrimonio por esos hijos es una es un tiempo de atmósfera de atmósfera de fe donde el cielo se conecta a la tierra dice la escritura que todo lo que atamos en la tierra se está atando en el cielo y todo lo que desatamos en la tierra se está desatando en el cielo quiere decir que el cielo está esperando ver la fe de la tierra el cielo está esperando ver el corazón lleno de fe ver la acción de fe para moverse a favor de la tierra esto es la maratónica y esos testimonios que has escuchado has visto es el anuncio del cielo de lo que ahora te toca que te suceda y hoy yo quiero unir mi fe contigo con todos los hombres y mujeres con los esposos las esposas los padres los hijos los empresarios los hombres y mujeres que hoy se van a unir a recibir su milagro se van a unir a recibir la intervención del cielo en la tierra esas temporadas de Dios esos de repente de Dios que suceden y que cambian lo que la ciencia no puede cambiar lo que la medicina no puede cambiar lo que de repente el consejo la psicología o el dinero no puede cambiar lo que muchas veces los gritos las lágrimas no pueden cambiar la unción del Espíritu Santo hoy lo va a hacer yo te invito para que desde ya empieces a tomar el teléfono y llamar a los números que aparecen en pantalla y empezar a unir tu fe la Biblia siempre tiene una respuesta para cada necesidad siempre tiene una palabra específica para un momento específico y no es casualidad que estés mirando la maratónica no es casualidad la palabra que te voy a compartir no es casualidad el ambiente y la atmósfera espiritual no es parte de un plan de Dios la Biblia dice que tiempo y ocasión nos acontece a todos nos acontece a todos a todos nos llega nuestra temporada a todos nos llega el día de escuchar lo que necesitamos escuchar a todos nos llega el día de poder recibir lo que tanto hemos estado esperando y hoy si estás mirando la maratónica si estás abriendo tu corazón si estás moviendo tu fe hoy es ese día de provocar lo que el cielo tiene para ti quiero contarte este testimonio hace muchísimos años estaba mi suegra mirando la televisión y escuchando a un predicador y en ese momento mi esposa siendo una niña padecía ella de una enfermedad que la atormentaba epilepsia y mi esposa estando pequeña cuando le daba los ataques de epilepsia se golpeaba y mi suegra sufría mucho estaba ella mirando la televisión como en este momento lo estás haciendo o estás mirando las redes sociales donde quiera que nos mires en tu teléfono en la computadora donde quiera que estés y estaba un predicador hablando acerca de la fe de cómo nosotros por creerle a Dios podemos provocar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es sanarnos él es un papá la voluntad de Dios es prosperarnos dice la Biblia amado yo deseo que seas prosperado la voluntad de Dios es que por la llaga de Cristo seamos curado de cualquier enfermedad la voluntad de Dios es ser libres de toda maldición generacional Dios es un padre que tiene para nosotros una buena voluntad pero muchas veces nosotros vivimos lejos de la voluntad de Dios por no conectarnos a creer lo que él dice lo que él pide lo que le enseña y estaba allí mi suegra estando mi esposa pequeña y estaba ahí conectada escuchando en aquel momento la palabra y él empezó a orar y a declarar sanidad sobre los enfermos y dijo si usted tiene un familiar en casa enfermo si usted está enfermo ponga la mano ahí en el televisor y ya se puso de pie puso la mano en el televisor y empezó a orar por mi esposa y a declarar el milagro y ahí fue una fe fue una fe como como dice la Biblia que estaba Jesús y una mujer de Sidón y Jesús le dice a esa mujer el pan es para los hijos no para los perrillos y la mujer le dijo bueno pues pues aún los perrillos comen debajo de la mesa yo 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 creo yo quiero una palabra y Jesús le dijo que lo que tiene dice es que mi hija es gravemente atormentada ahí no estaba la hija la hija estaba lejos pero ahí estaba la palabra porque la palabra no puede cambiar todo y Jesús era la palabra y Jesús le dijo a la mujer o grande es tu fe que se ha hecho como tú crees un momento no, 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 no era Jesús diciéndole que el milagro se iba a hacer era Jesús diciéndole que conforme a la fe de esa mujer el milagro iba a pasar y dice que en aquella misma hora su hija en casa estaba siendo sanada de su enfermedad así que mi suegra puso la mano allí con esta historia que te acabo de contar y empezó a orar y a creer con esa fe corporativa yo hoy vengo con mucha fe creyendo que van a pasar milagros orándole al Señor y le dije Señor que quieres que comparta en la maratónica y el Señor me dijo háblale de mi voluntad, háblale de mi poder que mi voluntad y mi poder necesita de gente de fe en la tierra que se atreva a creerlo y por eso la fe que tú tienes a la hora de mirar la maratónica de tomar un teléfono, de mandar un whatsapp, de dar una ofrenda a enlace de creer en la palabra que estamos declarando eso es provocar que la voluntad de Dios, que el poder de Dios hoy tenga que llegar a tu casa yo hoy voy a orar para que se sanen todos los enfermos esa es la fe que hoy traigo que donde hay un enfermo en este momento que importa yo, yo no sé, yo no soy médico yo no conozco la, la, el tema de que provocó la enfermedad de, de como se, de repente se llama la enfermedad pero yo conozco al Dios que creó el hígado conozco al Dios que creó los pulmones conozco al Dios que creó el corazón que creó las piernas, que creó la cabeza el Dios que sana yo, yo conozco a un Dios que sana ese es el Dios que hoy va a venir a traer milagros sobre ti, llama a tus amigos, a tus hermanos dile que mire en este momento dile que presente una ofrenda de fe al ministerio porque, porque ahorita la ofrenda porque la ofrenda es la moneda del reino con que uno provoca las promesas de Dios en la tierra se usa la moneda del dólar del yen, del euro, de los dólares, de los pesos pero en el reino se usa la moneda de la fe y cuando tú estás llamando para dar una, una ofrenda en el enlace estás usando la fe esa moneda del reino será lo que va a provocar el milagro que tanto, que tanto necesita en tu cuerpo, en la sanidad yo, yo le oraba al Señor esta mañana y le decía Señor haz milagros y el Señor me decía yo soy el Dios de los milagros yo no he cambiado me decía el Señor solo desafía la fe del pueblo porque el Señor va a bajar ahí en la sala el Señor va a bajar allí en el vehículo donde estás mirando en la oficina la unción, la unción del Espíritu Santo va a traer un milagro poderoso llama por favor, no te quedes sin llamar yo necesito los nombres de todos los hombres y mujeres que hoy están creyendo por milagros de salud por milagros de finanzas y por milagros en la familia este es el tiempo de los milagros hoy es el día de creer por los milagros hoy es el día de conectarnos con el cielo y desatar la bendición en la tierra aquel día mi suegra después de orar creyó en el milagro mi esposa siendo una niña tenía que tomar medicamentos mi suegra en un acto atrevido de fe tomó los medicamentos abrió el basurero y tiró el medicamento y dijo mi hija nunca más volverá a padecer de epilepsia porque hoy Jesucristo la ha sanado de eso fue muchísimos años y nunca más de ese día mi esposa volvió a padecer de epilepsia Dios la sanó sabes por qué la sanó porque hubo una madre que creyó y porque había un propósito y un plan para la vida de mi esposa tú sabes que tus hijos están dentro de un plan de Dios tu casa está dentro de un plan de Dios por eso el diablo ha venido a atacarte a destruir a robar a matar a traer divorcio a traer ruina pobreza porque tu familia tu hogar tu vida es parte de un plan y un propósito de Dios pero yo vengo en el nombre de Jesús a decirle al infierno que el plan de Dios se cumplirá en tu casa que el milagro llegará a tu casa que tu matrimonio cumplirá el propósito por el cual Dios los unió que el divorcio no será el fin sino será el testimonio de la restauración será el fin tú te vas a levantar y vas a testificar lo que Dios hizo vas a tener que contar el testimonio vas a levantar el documento y vas a decir la casa no se perdió la empresa no quebró mi hijo no, no se perdió mi hogar no se perdió porque Dios escuche Dios es invisible pero sus milagros son visibles para que el mundo conozca que Él existe y si hoy estás pasando una prueba una dificultad vas a ser el testimonio recibe alguien reciba esta palabra en México todos los que están mirando en México esta palabra es para ti a los que están en Guatemala esta palabra es para ti en El Salvador en Honduras esta palabra Estados Unidos toda la gente de Estados Unidos esta palabra es para ti serás el testimonio de la gloria de Dios será la evidencia del Dios todopoderoso tu milagro le contará al mundo la existencia de un Dios poderoso de un Padre bueno maravilloso un Dios que hace cosas sobrenaturales así que toda la gente de Estados Unidos llame en este momento a los números que aparecen en pantalla toda la gente de México El Salvador Guatemala acá los de Costa Rica llamen a los números que aparecen en pantalla porque hoy es el día que te toca a ti recibir es el día de experimentar la gloria de Dios la unción del Espíritu Santo en unos minutos yo voy a orar por todos los que están llamando y recibe esto así como hoy testifico de que mi suegra por la fe se conectó una palabra se conectó por la fe y por la fe en aquel momento ella tomó una ofrenda y la presentó porque ella creyó que Dios había hecho el milagro así te va a pasar hoy esa historia de hace muchos años atrás esa historia de la palabra que tanto has escuchado será tu historia la historia de tu familia la historia de tu hogar la historia de tus hijos hoy tiene la moneda del reino que es la fe y que todo lo que atamos en la tierra se tiene que atar en el cielo todo lo que desatamos en la tierra se tiene que desatar en el cielo y del cielo se desata tu milagro del cielo se desata hoy tu sanidad del cielo se desata la unción del Espíritu Santo así que donde estás recibe 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 en unos minutos voy a estar orando por todos los que hoy están llamando Colombia Venezuela toda la gente de Ecuador de Uruguay de Argentina de Paraguay llamen donde parte del mundo donde estés tal vez no mencione tu país tal vez no mencione el problema que estés atravesando pero estoy mencionando al Dios que hace milagros con aquellos que se atreven a creer así que en una atmósfera de fe yo hoy vengo en el nombre de Jesús bajo la unción del Espíritu de Dios a creer por tu milagro a creer por tu sanidad a creer por tu libertad financiera a creer escúchame cerrarás el año en victoria cerrarás el año en bendición cerrarás el año en gozo cerrarás el año en celebración cerrarás el año testificando que el Dios de los milagros lo hizo una vez más el Dios todopoderoso que no ha cambiado que sigue siendo el mismo lo hace hoy contigo así como dice la Biblia que aquel centurión que no se sentía digno de tener una relación para Jesús pero fue digno para recibir un milagro porque él tenía la fe tal vez digas pastor Iván no, no, no me siento digno porque he cometido errores porque yo fui el que me endeudé porque yo fui el que engañé a mi esposa porque yo fui el que abandoné el ministerio te tengo una buena noticia no somos dignos por perfección somos dignos por fe porque al que cree todo le es posible y todo es todo Dios no te bendice por tu perfección Dios te bendice por tu fe y si puedes creer que Jesús te perdonó eres perdonado si puedes creer que Jesús te sanó eres sano si puedes creer que Jesús te usa serás usado si puedes creer que el Espíritu Santo te llena Él te va a llenar de su poder porque la fe en lo que mueve en la mano de Dios a la tierra y esta maratónica de enlace es el pretexto del cielo para mover lo que el cielo tiene aquí a la tierra de la tierra y esta maratónica y esta maratónica